Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En este caso, como ven, esa hermosa cúpula a mis espaldas, nos encontramos en Villa Elisa. El verde, cómo está mantenido, cuidado, realmente se nota que lo llevan en la sangre. Bueno, estamos en el siguiente vagón. Suena la campana. Bueno, acá, por esta ventana que está abierta, pudimos ingresar. Hay muy poca luz y es una vegetación totalmente cerrada. No sé qué hay abajo. Mirá, esto me llamó la atención. Bueno, encontramos la escuela abandonada, otra escuela abandonada, tal como ya lo vieron en un video anterior del canal. En este caso, la Escuela Nacional 125 está en un camino entre Villa Elisa y Colonia Ocker. Nos avisaron de ella, de turismo, de Villa Elisa y logramos encontrarla. Mirá. Acá te comparto las primeras imágenes de esta escuela. Escuela 125, que está abandonada. No se sabe desde hace cuánto, pero bueno, te la vamos a mostrar. Acompáñame, vamos a ingresar y a ver qué podemos mostrarte de esta hermosa escuelita abandonada. Acá estamos en la galería de la Escuela 125, Escuela Nacional, como te decía, 125, entre Villa Elisa y Colonia Ocker, un camino interno. Mirá lo que es esta galería. Vamos a recorrer un poquitito y te voy a mostrar. Acá tenés, por ejemplo, uno de los pupitres de la época. Fíjate lo que es el pupitre de la época. Y vamos para aquel lado y te muestro un poquitito más. Acá tenés otro pupitre. Fíjate que esto está dentro de la galería. Acá tenés el pupitre. Acá se dejaría la lapicera. Esto creo que era para la tinta china que se ponía el tinterito. Y caminamos un poquitito por su galería. Esto como ingresamos recién. Mirá cómo está. Está metido como en un monte prácticamente. Esto como ha quedado abandonado. Una escuelita que se quiso poner en valor o la idea es de ponerla en valor. Pero por ahora está en este estado. Una lástima que no se aprovechen estas cosas. Cómo te mostrábamos de la otra escuelita, la de Justo José de Urquiza. Mirá lo que es el techo. Estoy bordeando la galería. Pero cuesta llegar porque ha crecido toda la vegetación acá a la vuelta. Y la verdad que cuesta llegar. Está cerrado aparentemente. Estoy dando la vuelta para compartirles alguna cosita más que se pueda ver de la escuela. Esta es la parte de atrás, mirá. Cuesta llegar. Está pegadita al camino que te digo que va a Colonia Ocker. Pero cuesta llegar porque está así. Mirá lo que es la vegetación. Una pena. Acá tenemos una ventana, mirá. Una ventana que está abierta. Está bastante oscuro. Vamos a ver si podemos ingresar. Bueno, acá, por esta ventana que está abierta, pudimos ingresar. Hay muy poca luz. Ahí se ven como unos panales de avispas, de abejas. Pero mirá cómo está. Espero que se vea algo. Están los pupitres, tal cual. Como que estuvieran en clase. Y todo como lo ves. Esta puerta que está cerrada. Mirá acá. Carteles. Hay un mueble. Unos cuadros. El piso acá que está hundido en un hormiguero. La verdad que es increíble. En este caso vemos que las cosas las han dejado como están. Mirá, tienen números los pupitres. El 200, el 290, el 144. Es increíble. Espero que se vea bien. Acá tenés unos cuadros. Estamos dentro de lo que sería una de sus aulas. Acá ves otra ventana. Mirá lo que es para afuera. Acá iría el pizarrón que está faltando. Hay unos cuadritos. Pájaros, flores. Mirá lo que tenés acá. Unas pinturas. Acá está Sarmiento. Increíble. Ver esto así. En este estado. Fíjate el techo con madera. No sé si se apreciará. Acá estamos en el frente del aula. Increíble. Una pena ver estas cosas que no... Realmente, si la idea era ponerlo en valor, que no se pueda hacer. Porque es increíble encontrarse con esto así. Te sigo compartiendo. Mirá, de esta ventana ingresamos al aula que te mostrábamos recién. Mirá lo que es la parte de afuera. Estamos rodeados de esta vegetación que ves acá. Todo muy cerrado. Y bueno, acá tenés otra ventana. Y continúa para aquel lado de la escuela. Acá seguimos avanzando entre la vegetación. Es impresionante caminar acá. Y llegamos a otra ventana. A ver si podemos ver algo para adentro, en su interior. Acá se ve como que si fuera otra sala o un aula. Mira, hay muchas sillas, mesas. A ver si se alcanza a ver ahí. Por esta no se va a poder ingresar. Pero bueno, acá tenés otra aula. Está con cosas en su interior. Acá tenemos otra. Mirá. Acá se ve que también hay más pupitres. Hay un montón de cosas que han quedado almacenadas. A ver si se alcanza a ver el número. Todos numerados los pupitres. 132, 180, 202. Mirá lo que son las aberturas. Y la vegetación, como le fue ganando terreno a la escuela. Mirá. El árbol que creció. Bueno, acá seguimos dando la vuelta en la escuela. Y es muy difícil caminar. Mirá. Te encontrás, por ejemplo, con este sector que dice... Hay un cartel ahí que dice humedal. Y bueno, no nos animamos a pisar mucho más ahí. Porque la verdad que mirá. Yo entro un poquitito más. Y es una vegetación totalmente cerrada. No sé qué hay abajo. Si puede estar mojado. Hubo muchas lluvias. Y ahí lo que ves es lo que sería un bañito. Ubicado afuera de la escuela. Y acá no más. Ahí no más pasó recién un auto. Está el camino. Pero es tan cerrado que casi que pasamos de largo. Está prácticamente que si no venís mirando hay un barrio industrial acá pegadito. Y enseguida está la escuela. Mirá. Esto me llamó la atención. Y a lo que es ese tremendo árbol. Un pino. Que sale desde la carga de la escuela. Y fíjate cómo la agrietó. Lo mismo que se ve acá. Cómo está todo agrietado. Ya le han puesto acá unas varillas. Unas pranchuelas metálicas como para evitar su derrumbe. Pero ingreso por este costadito. Muy difícil caminar. Hay mucho viento. Pero mirá. Mirá cómo está el costado de la pared. Se escuchan ruidos. Incluso acá a la vuelta. Que no sé si es de esto que cruje. Mirá. El árbol creció en la carga. Te muestro para arriba. A ver si se dimensiona. La verdad queríamos compartirle esta escuelita. Que como te decía. De turismo de Villa Elisa. Nos pasaron la información. Y nos pareció muy interesante compartírselas. Son cosas que a la gente le interesa ver. Saber. Una lástima. Que no se haya podido. Al menos. Si era la idea que tenían. Realizarle la puesta en valor al lugar. Como para que la gente venga a visitarlo. Esto se lo pueden prolijar bastante. Mantener. Que no se caiga. Y que la gente pueda venir. Están las cosas adentro. Es increíble. O sea que da para hacer un lindo museo. Que la gente venga. Lo conozca. Lo recorra. Y que no se caiga. Como esto. Mirá. Yo te muestro como está el techo. Está todo que se cae. Así que. Les compartimos de esta manera la escuelita. Y vamos a seguir. Con el recorrido por la zona. Una cosita más. Una cosita más. Un dato más que les quería dejar. Si alguno está interesado en venir al lugar. Vamos a dejar en la descripción del video. Vamos a dejar en la descripción del video. El enlace directo en Maps. A la ubicación acá. Porque eso no lo tenían en turismo. Porque eso no lo tenían en turismo. Nos explicaron cómo llegar. Pero te vamos a compartir en la ubicación. Bueno. Ahora sí. Nos vamos retirando. Mirá lo que tenés acá. Tenés hasta estas macetas que han quedado. Es difícil caminar por acá. Por el estado en que está. Es una pena. Que por lo menos no se corte un poquito acá. Y que se lo mantenga. Acá encontramos. Después de dar bastantes vueltas. Lo que sería la tranquerita de entrada. Al acceso. Que es esta de acá. Porque tiene sus filares. Su pedacito ahí de pared. Más el alambre que tenés ahí. Pero mirá cómo es el estado de esto. Toda la vuelta de la escuelita. El árbol que te mostraba. Y encontramos. Esta puerta. Que es la que sale al camino que te digo. Ahí nomás. Tenés después de esta vegetación. El camino. Esta escuelita. Se la conocía. Se la conoce como escuela Trevot. Ya que tenés. Los vecinos. Que te voy a mostrar ahora el escudito de la casa. Que es ese apellido. Mirá. Trevot. Y este es. La escudita. Esta es la casa que está pegadita a la escuela. Veníamos viendo en el camino. Y en todas las casas que ves. Tiene el escudo. Con el apellido de la familia. Bueno. Estamos en el museo. Museo Estancia del Porvenir. Museo Estancia del Porvenir. Y estamos con Enzo. Que nos va a explicar un poquitito. Lo que es acá del lugar para todos ustedes. Enzo. Bienvenido al canal. Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto. Bueno. Hablando un poquito justamente del museo. En realidad esto fue un casco de estancia. Sí. Que pasa si se llama Estancia del Museo Regional de Estancia del Porvenir. Este casco de estancia perteneció al fundador de Villa Elisa. Don Héctor Agustín de Elía. Él adquirió este casco de estancia en 1888. Al mismo tiempo que adquirió los campos lindantes. Para justamente empezar a formar lo que era la ciudad de Villa Elisa. Alquirió estas casi 7500 hectáreas de terreno. Lo que él hizo fue dividirlo en chacras. Poteros. También adquirió un poco más de 400 hectáreas a este campo de estancia del Porvenir. Que sería el suyo personal propio. Y también destinó 100 hectáreas para planificar una planta urbana. En la zona de Elisa Central. Con el 8x8 de manzanas que rodearía ese centro. Todo esto con la intención de poder recibir a los inmigrantes que iban llegando a Argentina en ese entonces. Que eran suizos, italianes y franceses. Posteriormente españoles, alemanes y demás. Y también a los hijos de inmigrantes previamente asentados en San José. Una de las primeras colonias de aquí. Así es que al recibirlos les prestó estos terrenos. Juntas semillas y herramientas para que ellos los pudieran trabajar. Y con la ganancia de obtener el trabajo. Ellos le iban comprando esos propios terrenos. Para empezar a poblar la propia Villa Elisa. Que se terminó fundando en 1890 con la compra de las primeras estancias. Así que todo lo que van a ver acá en realidad pintado de color azul celeste. Son las estructuras originales de este casco de estancia. Y lo que almacena hoy en día el museo en su interior. En realidad son los elementos de índole regional. Que justamente han traído personas a donarlas al propio museo. Es decir, acá conservamos el acervo cultural histórico regional de Villa Elisa. Y de las comunidades cercanas básicamente. Donaciones se reciben, depende de qué elemento. Por lo general digamos tenemos en realidad un... Van a ver en el recorrido que es una amplia gama de elementos. Incluso hay más todavía en conservación. Así que digamos es un poco complicado el tema de espacio. Claro. Sí, sí, sí. El tema de lugares... Exactamente. No se puede traer elementos porque sí. Entonces si bien se puede llegar a aceptar donaciones. No se acepta cualquier tipo de donación. Está bien. Y para la gente que quiere venir, esto está abierto. Menos los martes leíamos el cartel. Exactamente, todos los días. Menos, exceptuando martes, ¿no? De 10 a 13 horas y de 16 a 20 horas. Estando incluso presente las visitas guiadas. Los días hábiles por la mañana. A las 10 y 30 horas o a las 12 horas específicamente. Que el recorrido duraría entre 50 minutos y una hora más o menos de guiado. De guiado. Está perfecto. Y la gente puede venir, bueno, abona la entrada de 250 pesos. Si es menor, tiene otro costo. Es todo lo mismo. Si es menor, entre 6 y 12 años, de 200 pesos. Es los mismos jubilados. Y en caso de ser menor de 6 años o de presentar algún tipo de discapacidad, directamente no se abona. No se abona. Sí, después te doy bien. Sí, tenemos redes. ¿Depende más de la municipalidad o tiene redes específicas acá del museo? Tenemos, o sea, en realidad dependemos de la municipalidad, pero tenemos una red específica del museo. Específica del museo acá. En Instagram, por ejemplo, el Museo del Porvenir, que si no estoy equivocado, el Museo Villariza, creo que se lo llama. Bueno, después lo vamos a dejar. Bueno, Enzo, muchísimas gracias. Por favor, que disfruten el recorrido. Gracias, muy amable. Bueno, Enzo ahí nos explicó cómo es el funcionamiento, el lugar, para que todos sepan. Mirá, estamos recorriendo un poquitito. Estamos en una de sus galerías. Mirá qué lindo, nos llama la atención el techo. Qué hermoso el molino que tenés ahí a la entrada. No tiene las aspas, pero es toda la base del molino. Y, bueno, un lugar que realmente es para recorrer, disfrutar del verde. Hermoso verde que tenés, árboles. Mirá qué lindo este mate acá. Un matecito, palmeras. Hoy es un día ideal. No hace tanto calor, hay una brisita fresca y espectacular para recorrer acá. Estamos recorriendo este hermoso museo. Es una belleza. Una paz, un verde, una tranquilidad. Acá tenés el aljibe. Yo creo que es a la vuelta todo verde. Esto sería la fiambrería. Fiambrera, recinto destinado a la conservación de los alimentos. Mirá, los tarritos de esos lecheros. Ahí están los salamines colgados, los quesos, todo simuladito muy bien. Con esta, el mosquitero, para que no se le meta ningún bicho. Dentro de lo que estábamos recién, en este cuerpo de acá, hay un mirador acá arriba. A ver si podemos subir. Mirador, dice rescate patrimonial del Mirador Museo Regional El Porvenir. Mirá, vamos a subir por acá. Esta escalera que se ve. Así que, acompáñenme, vamos al mirador. La verdad que está muy interesante el museo. Les recomendamos que se vengan a visitarlo. 250 pesos la entrada. Lo que son las aberturas. Está todo muy bien cuidado, muy bien mantenido. Mirá lo que es el techo. Acá tenés un cuadro donde se ve el molino. Y la vista que tenés de acá. Y acá salimos, mirá que lindo. Un balconcito muy, pero muy lindo. Ahí está la fiambrera que estábamos recién. Y mirá, realmente la vista que tenés. Ahí está el molino ahí atrás. Este es el sector que estábamos recién en su interior. Y el acceso, ahí donde está Enzo. Una belleza, todo verde, todo arbolado. La parte de juegos para los chicos. Mirá que linda vista tenés desde acá. La verdad que es un placer caminar por acá. Y se escucha el canto de los pájaros. La brisita fresca que hay. Y con todo este verde. Es un lugar increíble. Mirá, esto es una camilla para partos. Increíble. Van a pensar que hay gente que ha nacido acá. Camilla para partos, mirá. Y llegamos al sector de las máquinas. Mirá. Este es un Ford A. Impresionante el Ford A. Este es un Fiat. B924. Lo que es el Fiat. Hermoso. Acá tenés un Ford T. Con su arranque a manija. Unas reliquias espectaculares. Este es un Overband Whipple. Algo así. Me alcanzo a leer bien. Mirá lo que son. Esta es como una chatita. Surtidores. Mirá lo que es este el Rugby. Brilla. Es impresionante. Cartelito de Goodyear. Acá tenés dos más. Y mirá estas bicicletas. Esta es la Aurora. Esta es una réplica. Y esta es bicicleta Legano. Muy linda. Acá afuera también. Dejamos ahí donde estaban los autos. Y tenés toda esta maquinaria. Estos carruajes. Esto parece una moledora de granos. Esta es una cegadora atadora. Mirá. El tamaño que tiene. Acá. Mirá lo que es este tremendo galpón. Corresponde al pabellón. Tenés acá. Herramientas agrícolas. Y carruajes. Mirá que bueno. Vamos a hacer una vueltita. Mirá la cantidad de carruajes que tenés. Y de este lado autos de carrera. Ahora vamos a mirar. Mirá un carro volcador. Vamos a caminar un poquitito. Acá más carruajes. Dejranadora de maíz. Todo este sector de acá. Acá más carruajes. El sulqui. El famoso sulqui. Este es un kitrín. Otro sulqui. Mirá lo que es esto. Dejranadora de maíz a motor. Esta es una jardinera. Otra jardinera. La verdad que es impresionante este museo. Nos pareció hermoso para compartirlo. Este es un carrito ruso. Acá tenés una réplica del tractor Ford T. Todo con sus carteles. Explicativo que me encanta. Mirá la imprenta. Tamaño que tiene. Mirá para que veas. Me pongo acá. Mirá lo que es la imprenta. Un tractor. 1916. Esto que está acá es una cosechadora. Te muestro más o menos de lo que tenés. Pero tenés que venir y visitarlo. Claro, pertenece todo a lo mismo. Es así. Es la cosechadora. Es increíble. Esto te mostramos un poquito para que tengas una idea. Pero acá tenés que venir. Recorrer. La gente anda con el mate. Se disfruta una paz. Una tranquilidad. Te tomás unos buenos mates. Y recorres. Ves un poquitito toda esta historia. Están los chicos que te pueden asesorar. Hay visitas guiadas. Como nos dijeron hoy al inicio. Así que tenés un montón de opciones para venir y disfrutar esto. Mirá. Estos son para fabricar sogas. Moldeadora de llantas de hierro. Quillotina. Mirá lo que es el barril este. Tonel para vinos. Parece el del Chavo. Mirá. Acá tenés un Peugeot. Life Jet Productions. Fin. Moldeadora de llanta. Son. Esperamos que te haya gustado esta doble entrega, en este caso de Villa Elisa, y se viene un próximo vídeo, también tenemos muchas cosas en carpeta muy interesantes, calculamos que también van a ser dividido en dos por la cantidad de cosas que también hay en ese lugar, no te lo vamos a decir todavía, tenés que esperar, y además se viene un viaje, te adelanto algo, se viene un viaje, vamos a salir de lo que es Entre Ríos, y vamos a estar visitando otras provincias, vamos a armar un viajecito, que te lo vamos a ir haciendo en varios episodios, para compartírselos, para que disfruten de otros lugares, vamos a estar saliendo de lo que es Entre Ríos, así que mantenete alerta con el canal, no te olvides que tenemos Instagram y TikTok también, que va sirviendo novedades, y por ahí más el día a día, así que estate atento, y no te pierdas el gran contenido que se viene en el canal, de acá para adelante, unos cuantos vídeos y contenido nuevo, saliendo de la provincia de Entre Ríos, así que para que disfrutes. Bueno, de esta manera, con esta tranquilidad, con esta maquinaria acá, a mis espaldas, me voy despidiendo, el vídeo llega hasta acá, esperamos que les haya gustado, y como siempre, nos vemos el próximo viernes, en un nuevo vídeo de nuestro turismo, gracias. Acá te encontré lo que te decía el molino que faltaban las aspas, mirá, acá están, ahí están las aspas, que están acá abajo, y el hermoso molino, su estructura, hasta allá arriba en el ingreso, a este hermoso museo, mirá, acá estamos en el bulevar Urquiza y Churrarín, tenés la escuela normal superior, que se ve atrás, hermosa la escuela, y en este bulevar son de las cosas que te digo, de los espacios verdes increíbles que tienen, para aquel sector, ¿qué tal, cómo le va? Esto sale directamente, acá estamos a unas tres cuadras, ahí, a la plaza principal que te mostrábamos, al inicio del vídeo, pero mirá lo que es esto, la línea de farolas, con los bancos a los costados, realmente son de los lugares increíbles, que tenés paz, tranquilidad total, ya los pájaros, y acá mirá, la escultura que tenemos, maestros de ayer, de hoy y de mañana, la cultura sin tiempo y horizonte, mirá que lindo, Villa Elisa, en su centenario, 1890-1990, enfrente a la escuela normal que te mostraba, superior, está el polideportivo, unas hermosas ganchitas de básquet, y para deporte de los chicos, lleno de gente también, tened en cuenta, Villa Elisa, una belleza de ciudad. Gracias. 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 Gracias.